¿Qué es el licenciado Kiko Tabar? La lista que salió en los periódicos y entonces la gente compraba el periódico para ver la lista, a ver los números que salieron. ¿Qué resulta? La lista que Kiko Tabar se refiere fue porque voceros de la policía anunciaron que en la policía había una lista. Oigan esto señores, en la policía había una lista de empresarios, periodistas, políticos y figuras de diferentes estratos sociales que tenían carnet, oigan esto, de la policía y los cuerpos castrenses. Que tenían carnet y que muchos eran asimilados. Y él habla del caso de Arturo del Tiempo, Arturo del Tiempo fue aquel narcotraficante, dueño de la torre Atiemar, que en el gobierno de Leonel Fernández, al señor Arturo del Tiempo lo asimilaron en la policía. Y el banco de Leonel Fernández, al señor Arturo del Tiempo, Arturo del Tiempo fue agarrado en España con un cargamento de drogas. ¿Ustedes están escuchando? Entonces, yo digo lo siguiente, Omar Peralta, siempre he tenido ese concepto. Si yo no hago nada indebido, si yo no violo la ley, si yo no estoy en negocio ilícito, ¿para qué yo voy a hacer ni que policía, o tener ni que un carnet, ni de generales, ni de nada de esa vaina? ¿Qué carnet más fuerte que yo actuar de manera correcta? Ese es el carnet mío y el carnet que yo necesito. Mi conducta. Y yo siempre he sostenido el criterio, el que siendo empresario rico, porque hemos visto muchos casos de gente que son de que empresarios metidos a sargentos. Bueno, ¿ustedes recuerdan el caso de Quirino? Quirino era capitán. ¿Y por qué era capitán? Porque eso le permitía hacer sus actividades ilícitas, que todo el mundo después se dio cuenta para qué quería ser, teniendo una riqueza grandísima. ¿Para qué quería ser capitán? Para tener impunidad, amparado en que era capitán del ejército dominicano, Quirino. ¿Y usted cree que a mí me va nadie? Lo que pasa es que esto está todo corrompido. Bueno, y Quirino Tabaya ahí dice que hay dos opciones. Esas instituciones policiales y castrense de las Fuerzas Armadas estarían en la obligación de dar a conocer los nombres de gente que siendo rico, que siendo periodista, tienen carnet o están asimilados a esos cuerpos castrense. y eso dañaría grandemente la imagen de esas instituciones, pero que también le haría un daño terrible. O sea, él dice que cualquiera de las medidas que adopten sería catastrófico para esas instituciones. Pero yo le voy a decir lo siguiente, desde el momento, porque lo que pasa es que aquí hay oficiales en todas esas instituciones de alto rango que le cogen cuartos a esa gente, porque desde el momento en que usted vea que un rico de empresa, que queriendo ser esa gente de la policía, diga algo ilegal está haciendo ese tipo. A mí nadie me va a convencer de que siendo yo rico, de que yo quiero ser esa gente de la policía. O sea, gente del ejército de la marina. Algo ilegal estoy yo por hacer o hago. Eso no se equivoca. Hubo una vez en el gobierno de Hipólito Mejía, un tipo riquísimo, que le atribuían amistad con Guido Gómez Mazara, que lo mataron, lo quemaron vivo. ¿Y qué se determinó? El tipo era sargento de la marina, pero era para traficar con droga, era para tener carné y poder traficar con droga. Entonces yo creo que eso, el presidente de la república, Luis Abinader, por el bien de esas instituciones, porque esta vaina hay que, hay que, hay que, hay que, hay que higienizarla, esta sociedad. ¿Debiera ordenar que se den a conocer esa lita y que se le quiten esos carné a esa gente que tienen carné? Yo mismo aquí conozco a una persona rico, rico de verdad, hijo de una figura, de la más grande figura que tiene este pueblo, que es teniente de la policía, pero teniente nada más para cobrar. Él cobra y tiene, y es teniente de la policía. Amigo mío es tipo. Que yo por razones, claro, ese muchacho yo no puedo decir que se dedica a nada malo, ni mucho menos. Pero es un rico, ¿para qué necesita eso? Y así hay muchísima gente. Miren, eso es una cosa que le haría un gran aporte el presidente de la república a este país si desinmarcara esa lista, como lo dice Kiko Tabá en ese artículo de hoy. ¿Por qué un periodista tiene que ser y que sargento a la policía? ¿Para qué? Porque es que lo que habla de usted es la conducta. Usted es actuar correctamente, apegado a las leyes. Más nada. Usted no tiene, usted no tiene ni que tener carnet. Yo no tengo carnet de nadie. Ni me interesa para qué. Ni me interesa, muro, ni me interesa contra huequipa. Como suena. Ni me interesa. Ni me interesa,